Hola, otra vez por aquí ya nos regresamos, ahorita nuestra primera escala es hasta Miami, ya la segunda escala es de Miami a Bogotá y bueno, otra vez nos vemos pronto Colombia y esto pues la pase increíble acá y espero seguir conociendo este hermoso país. La pase delicioso, gracias a Brent, Rivera, gracias a todos los chicos, a su grupo de trabajo, muchas gracias a todos y las mejores energías para todos ustedes. Y a las 12 y 11 arranca nuestro vuelo, nuestra primera escala a Miami, mientras tanto el clima está un poquito lluvioso, yo por aquí viendo este avión sote, dice Alaska, no sé si sea directamente Alaska que vaya, pero estaría interesante ir a Alaska y conocer, vea cómo mueve sus parabrisas, ¿será que nos vamos para Alaska chicos o qué? El avión ya se va a preparar para despegar y se fue, vea ese turbo, vea esa potencia, eso está como cuando tú vas al baño que ya no te aguantas y botas todo lo que tengas. A Bogotá estaría llegando el martes a la una de la mañana, eso me dice ahí, el piquete, nos fuimos en el nombre de Jesús y que todo salga bien. Y listo, ya estamos aquí en el avión, me había equivocado en el anterior video, ya que eso azul que ven ahí es el motor de despegue, como la hélice y todo, y esto, los tres cositos que están aquí, que en el video anterior había dicho que eran las tres hélices, eso no son las hélices, sino, pues no sé si estoy en lo correcto, pero pues serían como los alerones, como para cortar el viento en el aire. Bueno, aquí viendo aviones, vi uno que tiene el logo de Canadá, Air Canada, está hermoso, me gustan los colores y todo, hasta el frente allá, las ventanas de los pilotos, allá al frente, está todo lindo, parece un pandita, con el color blanco y negro, ya preparando alas, acomodándose en la pista de vuelo, y esta avioneta también despega. Y listo, continuamos nosotros para el despegue. Y este avión también preparándose para su turno de despegue. Bueno, motores, ya en marcha, porque nos fuimos. Ok, California, un gusto conocerte. No estaremos volviendo a ver muy pronto, si Dios nos da la vida. Bueno, y aquí en las alturas esto está renublado, pero ya aquí sobresalimos las nubes y ahora sí no se ve nada, solo un mar de nubes. Y le doy las gracias a Dios por esta oportunidad, porque volar aquí en las nubes a miles de pies de altura en el cielo, es hermoso. Vea cómo se ve la curvatura de la tierra. Y la tierra cómo se ve, increíble, en verdad que sí. Bueno, y para este viaje tenemos aquí una champaña, una mini champaña. Qué delicia, toca viajar con estilo, bebé. Y bueno, un día más que pasa, gracias a Dios. Ya se está ocultando el sol y estamos en serio demasiado altos. Vea las nubes donde están. Guau, qué hermoso, qué hermoso atardecer. El sol está atrás de nosotros, quisiera grabarlo, pero no alcanza a verse. Pero en serio, qué hermoso color. Es bellísimo todo. Y bueno, esto ya se está oscureciendo. Esto ya da como miedo esas nubes abajo. Guau, qué cosas. Y después de casi seis horas de vuelo, llegamos a Miami. Ya llegamos a Miami. Este es un nuevo aeropuerto para mí. Y ya llegar para tomar la siguiente escala. Gracias a Dios llegamos bien. Vamos a estar llegando pues a las dos, a Colombia. Saludos chicos. Aquí vamos. Está muy bonito por aquí todo. Este aeropuerto de Miami. Y bueno, esto les iba a decir. Lo chévere es que aquí también hay muchas personas de muchas nacionalidades. Por lo que me doy cuenta, hay personas que hablan española. Casi hay de todo un poco. Entonces eso es cool. Y pues ya voy a ver si compro algo que llevar. Ya que quiero llevar algo, no he podido digamos comprar algo así como de recuerdo. Entonces quiero llevar algo pues para Colombia. Y porque no se sabe cuándo vuelvo. Pero yo sé que espero poder regresar. Espero regresar muy pronto. Yo sé que con la ayuda de Dios espero regresar muy pronto. Entonces vamos a ver qué compramos. Si el vuelo es entre una hora, alcanzo a comprar algo. Chaos. Ahí seguimos. Nuestro vuelo era a las 9 y 10. Pero pues se atrasó. No sé si es por el clima. Pero bueno, ya ahorita vamos a abordar nuestro avión. Era a las 9 y 10. Pero lo pasaron a las 9 y 59. Vamos a abordar aquí ya el avión. Y ya nos vamos a montar aquí. Pero esta fila está larguita. Pero listo ya. Listo ya. Después de esperar casi una hora. Ya por fin vamos a montar en el avión listo. Ya para Bogotá. Lo que nos acaba de decir aquí el piloto. Es que son como 3 horas y media de vuelo. Va a haber turbulencia porque está lloviendo y todo. Entonces ya estoy aquí. Pero me senté de última. Bueno, me tocó esta vez de última. Como pueden ver. Este avión es pequeñito. A diferencia de los otros. Ya es un poco más corto y todo. Lo llego aquí listo. Ponerme a leer este libro. El cual se ve interesante. Se llama Fort Wing. Fort Wing. Es una historia como de fantasía. Y está en inglés. Y bueno. Vamos a poner en práctica esta lectura. Que son dos partes. Pero esta es la primera. La otra es Iron Wind. Y esta es Fort Wing. Que es la primera parte. Y volvimos a despegar. Ya en minutos estamos entrando a Colombia. No conozco Medellín. Pero por lo menos estoy viéndolo desde lo alto. Y listo chicos. Llegamos a Bogotá. No sé. Pero el vuelo de entrada y salida de Bogotá. Fueron perfectos. Llegamos a Bogotá. Otra vez aquí de nuevo. Y bueno. Otra vez a retomar. Gracias a Dios. Pues la paz es increíble. La paz es súper chévere. Y hacerle con toda este año. Entonces sí. Aquí estamos. Llegamos. Son las... Son las 2 y 43 de la mañana. Día martes. Y bueno. Ya que ya llegamos al aeropuerto del Dorado. Ahorita a tomar el taxi. Llegamos a casa. Y bueno. Eso fue todo. Sí. Me estaba dando cuenta. Que aquí entrando... Bueno. Ya entrando al aeropuerto y todo. Lo reciben como con un... Con un ambiente. Con una música de fondo. Como de... Zona silvestre. Aves. Es como si todo fuera ambientado a la naturaleza. Es cool. Es bonito. Eso hace que... Se... Digamos. Sí. Como... Como seña en nuestro país. Que es un país lleno de cultura silvestre. Si ustedes escuchan. Bueno. Ahí sí nos suenan. Pero... Ahorita otra vez escucharon así como los... El sonido de pajaritos y todo. Y me gusta. Entonces... Es genial. Bonito. Bueno. Colombia otra vez regresé aquí. Y bueno. Ay. Colombia es hermoso. En serio que sí. Y... Y todo el mundo. Todo el mundo es hermoso. Solamente toca... Es cuidar el planeta. Y... Y poder... Dar lo mejor al planeta para... No perder todo esto bello... De la tierra y la naturaleza. Sí, sí, sí. Gracias.